Bueno, en este vídeo os voy a hablar de Encanto. Sé que estas semanas no he podido subir vídeo, no me hago la vida, la verdad. Estaba deseando ponerme a grabar y poder reeditar y tener tiempo para todo. De hecho, pues hace un rato habéis visto el vídeo de La Fortuna que ya tenía grabado. Así que eso, si pierdo un poco el ritmo y me atropello yo mismo un poco mientras hablo, no me lo tengáis en cuenta. Pero bueno, en este vídeo, como os he dicho, voy a hablaros de Encanto, la nueva película de Disney que llega a los cines a finales de este mes. Yo ya he podido verla, así que eso os voy a hablar de guía sin spoilers. Así que nada, empezamos. Hola a todos, mi nombre es Iñaki, bienvenidos a mi canal y como os he dicho, toca el bar de Encanto. Pero antes de empezar, os recuerdo que aquí abajo os podéis suscribir a mi canal y darle a la campanita para que os avese mis próximos vídeos. Ya tengo un montón de vídeos preparados, de hecho cuando estoy grabando este estoy grabando muchísimos más. Así que durante los próximos días vais a tener un montón de contenido en el canal. Tanto hablando de pelis, como de series, como enseñándoos nuevas ediciones que me han ido llegando. Así que eso, estar atentos y yo os invito a que os suscribáis aquí que me ayudareis un montonazo. Pero bueno, vamos a lo que vamos y es que voy a hablaros de Encanto. Si en algún momento digo Encantada, no me lo tengáis en cuenta porque me cuesta muchísimo decir Encanto. Estoy todo el rato, no sé, con Encantada en la cabeza. Y bueno, la historia nos sitúa en la familia Madrigal. Una familia mágica que vive en una casa mágica, en un pueblo que está rodeado y un poco aislado del exterior. Y bueno, esta familia todos tienen poderes mágicos, excepto Mirabel. Que será la encargada de llevarnos en esta pequeña aventura para intentar recuperar esa magia que está desapareciendo. La verdad tengo que deciros que a mí es una película que en su momento no me llamaba tanto la atención. Pero según fui viendo pequeños avances y escuchando algunas canciones, la verdad es que me estaba picando bastante la curiosidad. Y después de verla tengo que deciros que es una absoluta maravilla. Yo me lo he pasado en grande con la música, con la banda sonora, es absolutamente espectacular. Con canciones del Immanuel Miranda. Quizás sois un poco saturados ya del Immanuel Miranda, ¿vale? Yo lo estoy un poquito. Y eso que In The Heights para mí es una de las grandes películas de este año. Pero no se está sacando tantos musicales últimamente, tantas canciones, que la verdad es que yo estoy bastante saturadillo. Pero os digo que vale muchísimo la pena si estáis, eso, un poco saturados. Porque la película lo vale un montón. En cuanto a animación, la verdad, solo puedo decir que es una absoluta gozada. Y en cuanto a trama, tengo que decir que Disney como que da un salto más. Vale, hasta ahora pues era las princesas Disney, etc. Dio un pequeño salto con Frozen, enseñándonos pues una historia de amor totalmente diferente. Y ahora con esta película da otro salto más. Tanto en el tipo de aventura, por... bueno, porque no es lo común. Como por el tipo de personaje principal. Nuestra protagonista no es una princesa. Simplemente es una familia pues de lo más normal dentro de que tienen poderes especiales. Pero es una familia con pues sus redecillas, vale, sus odios internos, sus cariños, etc. La verdad es que a mí la familia Madrigal me ha robado el corazón. Y eso, la he disfrutado muchísimo. Creo que es una película de lo más entretenida. Se pasa volando la película. O sea, de verdad, dura hora y media. Y parecía que había pasado una única hora cuando terminó la película. Porque me flipó un montón y estaba eso. Estaba todo el rato pendiente de lo que estaba ocurriendo en pantalla. La aventura creo que es muy diferente a lo que uno puede pensar viendo el tráiler, vale. Porque yo recuerdo haber visto el primer tráiler. Creo que no vi muchos más tráileres de esta película. Y en la primera, pues, la imagen que me había creado yo en la cabeza no corresponde con la película que vi. Y la verdad es que eso es algo que me ha gustado muchísimo. De hecho, durante estas semanas, vale, durante los vídeos que voy a ir grabando hoy. Porque ya os he dicho que hoy voy a hacer un maratón de grabar vídeos. Vais a ver que en muchas películas que vi tráiler, luego no era lo que yo esperaba que era. Y en todas y cada una de ellas me ha sorprendido gratamente. Y esta es una de ellas. Me gusta la relación entre estos personajes. La variedad que hay dentro de que son una misma familia, vale. Las diferentes personalidades, como unas encajan con otras, como unas no encajan absolutamente con otras. Y también ese cambio de mentalidad generacional que vemos en la película. Yo desde luego es algo que no había visto en Disney hasta ahora. Y tiene cosillas, esta película, que la hacen muy especial porque son cosas que yo nunca había visto en el cine de animación. Cuando la veáis, yo creo que lo vais a entender completamente. Porque hay personajes que la verdad es que están un poco fuera de lo común, vamos a decirlo así. Porque rozan quizá un poco más esa oscuridad. Y es algo que a mí personalmente, eso, me ha gustado muchísimo. De verdad, la he disfrutado un montonazo. Y creo que es una película de animación que tiene como muchas capas y que puede contentar a toda clase de públicos, vale. Los niños se lo van a pasar en grande, de eso no tengo absolutamente ninguna duda. Creo que es una gozada lo que van a ver en pantalla. Pero ya los más mayores, vale, los que ya hemos visto como muchas películas. Y ya estamos un poco, pues que no nos sorprenden tanto muchas películas de animación. Yo creo que esta sí va a sorprender. Así que eso, es que yo solamente os puedo recomendar esta película visualmente. La música es fantástica, los personajes brillan absolutamente. Y luego también es una película que, bueno, últimamente creo que ya lo comenté en la anterior película de Pixar, la de Luca. Creo recordar, ahora mismo mi cabeza está como un poco saturada de tantas películas. O sea, no os podéis imaginar, la semana pasada tuvimos un porrón de pases de prensa. Esta semana va a ser una locura absoluta. Y la siguiente también, o sea, hay muchos estrenos semanales. O sea, tengo la cabeza hiper, mega saturada. Pero bueno, a lo que iba. En la película de Luca ya nos enseñaban, pues, que Pixar sabe hacer un poco más que esos dramas que empezábamos a llorar y sufríamos constantemente. También nos dio, pues, una película muy alegre. Y creo que este es el mismo caso con Disney. No hemos llorado tanto con Disney, pero sí estaban siempre ahí rozando un poco, pues, el dramón, ¿no? Y esta película creo que también va un poco más allá. Yo, de verdad, espero que la disfrutéis un montonazo. Yo me lo he pasado en grande, estoy deseando volver a verla. Se estrena el 26 de noviembre en cine. Y además, también han anunciado ya en el Disney Plus Day, que se celebró hace unos días, que la película va a estar disponible el próximo 24 de diciembre en la plataforma sin ningún coste adicional. Así que eso, si no podéis ir al cine, ¿vale? Si no, pues, no os cuadran las fechas. Aunque yo, desde luego, os recomiendo muchísimo que la veáis en pantalla grande porque es un absoluto disfrute. En un mes la vais a tener ya en la plataforma para ver en casa. Así que eso, no hay excusas. No hay ningún tipo de excusa para no ver esta película y disfrutar con esta familia que creo que es una gozada y creo que os va a sorprender en muchísimos aspectos. Eso, tanto en la trama con el aspecto visual, creo que es una absoluta gozada. Mi puntuación para Encanto es de 4,5 estrellas sobre 5, así que ya creo que con esto os podéis hacer una idea de lo mucho que me ha gustado la película. Un 9 de 10, un 4,5 de 5. De verdad, la he disfrutado un montonazo. Eso, espero que estéis deseando verla. Se estrena en unas semanitas, así que nada, eso, estar atentos. Aquí abajo en comentarios podemos comentar si os llama la atención, si no os llama la atención. También me gustaría saber si os da pereza ya el elemento musical en las películas de animación. Es algo que me llama la atención porque es verdad que muchas películas de animación tienen ese ingrediente musical. Me lo podéis decir aquí abajo en comentarios. Y cuando veáis la película en unas semanas, pues podéis volver y decirme aquí abajo qué os ha parecido. Y nada, os podéis suscribir aquí abajo, darle a la campanita para que os avise de mis próximos vídeos. Y nada, en la cajita de descripción también tenéis mis otras redes sociales, como siempre, como Twitter, Instagram, Letterboxd, TV Time, etc. Por si queréis curiosear las cosas que voy viendo, puntuaciones y chorradas varias, ¿vale? Especialmente en Instagram. Así que nada, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.